Vamos a la opción Historial. Podemos expandir el mosaico que nos muestra el historial de aprendizaje que tiene el colaborador. Vamos al botón Ver todo. En la pantalla nos registra cuáles son las acciones formativas que ha culminado el colaborador. En este caso aparecerá Inducción al colaborador, la fecha de finalización y el estado. Por la opción de acción donde está el ícono de la impresora, podemos imprimir el certificado de la acción formativa que culminó el colaborador. Se despliega otra ventana con el certificado de aprobación de la acción formativa que culminó el colaborador. Si desea descargarlo, va a la opción de descargas y guarda el archivo. Cerramos la ventana emergente y damos clic en la opción Atrás. Volvemos a dar clic en la ventana emergente, Cómo sacar mejor provecho a la capacitación. Y damos clic en Continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!